La ciudadana venezolana María Fernanda Sandoval Parra, alias Maffer, integrante de la banda criminal BB de Las Palmitas, en Venezuela, sindicada por la policía, como uno de los autores del crimen de su compatriota Marielis Caterin Fernández Ortega, acaecido el 3 de diciembre del 2019, por un ajuste de cuentas. Fue capturada por la Brigada Especial de Investigación contra la Criminalidad Extranjera de la Dirincri, que tras un paciente trabajo de campo por varios distritos del cono norte de Lima, dio con su paradero. Sandoval fue intervenida en el Hostal París de la Avenida Carlos Izaguirre en Los Olivos. Fue conducida a las instalaciones del Complejo Operativo de Investigación Criminal de la Dirincri. No quiso mostrar su rostro ante las cámaras. Crimen en el cual estaría involucrada ocurrió el 2 de diciembre del año pasado. Su compatriota Marielis Fernández fue acribillada tras una venganza por delatar a los cabecillas de su banda en Venezuela. Ella se refugió en nuestro país, pero no pudo con los tentáculos de los criminales venezolanos. Según la investigación policial, Sandoval junto a sus cómplices la llevaron con engaños hasta el Puente Huáscar del Cercado de Lima, donde Yegil Espinosa Arevalo, alias Congo, la justició. Este último fue encontrado muerto meses después, en Carabahillo. María Fernanda Sandoval, alias Máfer, será procesada por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en grado de homicidio calificado. De comprobarse su participación en el crimen, le espera una pena, no menor de 15 años. Gracias.